Música Nosotros somos del grado 5B Ella es mi amiga Sofía, Juanita y Santiago Ahora les vamos a preguntar el experimento La vela que hace subir el agua Bueno, los materiales son Un plato, una vela Unas tres monedas Agua y un vaso de vida El procedimiento es Esta es la vela, la pones Pones las tres monedas Y le echas agua Luego pones el vaso Y aquí el vaso Que el agua Sube Por el vapor Y las puertas Y que las termineras Música 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 Música